Han convertido las calles en sus centros de labores. Los barberos en California ya pueden trabajar en espacios públicos, luego que el gobernador Gavin Newsom aprobara los nuevos lineamientos de bioseguridad para tales negocios. Nos cerraron los negocios por segunda vez después de dos meses y medio. La mayoría de nosotros no podemos darnos el lujo de no trabajar. El gobierno local había ordenado el cierre de varios negocios en el estado a raíz del aumento de casos de COVID-19. Preocupados por el impacto de tal decisión, estilistas y barberos solicitaron al gobernador continuar operando al aire libre. Y aunque haya alivio en algunos, otros están preocupados. Debido a la pérdida de sus empleos y falta de dinero, miles de personas en California corren el riesgo de ser desalojadas de los lugares en los que viven. Es tener que comprar comida y lo necesario o pagar renta. Y yo decido pagar mi comida, comprar mi comida y estar saludable. Ocurre a pesar de que el gobernador firmó una orden ejecutiva para evitar que eso suceda. Resistir.